Ecuador es campeón por primera vez Somos los que escribimos la nueva historia Porque la grandeza no se mide por la edad ni por el tamaño Se miden hazañas Se miden empeño Se miden esfuerzo Se miden cada paso que hemos dado en este camino Y cada paso nos ha hecho más grandes Porque de mini no tenemos nada En el camino hemos aprendido a ser humildes A ser agradecidos con los que nos han enseñado Pero seguro que la historia también la escribimos ahora Sabemos dónde estamos Y estamos listos para más Hoy más que nunca Todos somos Ecuador Maratón Sports Orgullosamente la piel de tu país